Como se suele decir, a la tercera va la vencida, ¿no? Pues a ver si es verdad ¿Qué pasa, Gaybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO El día de hoy, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo mi tercera incursión X Tengo mi tercera incursión X Sí, ¿y por qué digo lo de la tercera va la vencida si ya sabéis vosotros que ya he capturado dos? Pues básicamente porque he capturado dos, sí, dos Mewtwo's, pero son dos Mewtwo's malísimos O sea, malísimos, sé que muchos de vosotros los querríais y yo os los regalaría con mucho gusto, ¿eh? Pero es de 71% de IV y de 78% de IV O sea, yo creo que más mala suerte no puedo tener Por eso digo que a ver si a la tercera va la vencida Y me sale uno por lo menos, ¿vale? Un poquito, pues yo que sé, que sea de 80 de IV o un poquito más No estaría nada mal, así que si os parece bien Os enseño mis Mewtwo's, ¿vale? Y me voy dirigiendo hacia la incursión X Que la tengo por aquí al lado Y así pues, bueno, le vamos a dar caña, ¿no? ¡Venga, va! ¡Vamos! Ahí tenemos la incursión X, Keybrons A ver, mientras llego Y os voy a enseñar, os voy a enseñar básicamente los dos Mewtwo's, ¿vale? Para que los veáis y que no os engaño Que es que son dos, fijaros Mewtwo no están tocados, ¿eh? 2.198 puntos de combate y 2.213 puntos de combate Valoración de IV, 78 y 71 A ver si, por lo menos, pues eso Ya no digo llegar a 90 de IV Pero sí que, por favor Señores de Niantic En esta incursión X de aquí A ver si consigo, pues, por lo menos Uno de 80 Algo, un poquito mejor, ¿vale? Venga, Keybrons, deseadme suerte Me voy a ir dirigiendo a ver si Si me voy reuniendo con la gente ¡Vamos, va! Keybrons, ya estamos aquí en el lío 17 segundos Hemos dividido por colores, ¿vale? Se han tenido que venir los amarillos porque eran pocos Fijaros la cantidad de gente que hay allí, ¿vale? Para que luego digan que Que Pokémon está muerto ¡Madre mía! ¿Qué va a estar muerto? Hemos tenido que hacer no sé cuántos grupos Mirad, aquí somos 11, ¿vale? Y voy con todo tiranitas No me complico la vida, ¿vale? Tiranitas, vale Sé que todos tienen mordisco No todos tienen triturar Este, por ejemplo, tiene lanzarrocas Pero bueno, como somos tantos Tampoco va de ahí, ¿vale? Keybrons voy a intentar, pues eso Reventarlo y sobre todo A ver si a la tercera va la vencida Y nos toca un Mewtwo que valga un poquito la pena Un poquito, aunque sea Vale, Keybrons Venga, va, que salga un poquito Bueno, por favor Y sobre todo que lo pueda capturar Porque si sale bueno Y si se me escapa Pues entonces no sirve de nada Tampoco, ¿vale? Bueno, va Vamos a seguir dándole mucho caña 277 segundos Va bajando a un ritmo muy bueno, ¿eh? Vamos a ir siendo súper eficaces Por supuesto Con el principal, ¿vale? Con los mordiscos De tipo siniestro Como ya Bueno, es que ya A Mewtwo ya le hemos dado tantas veces Que es que ya lo sabemos de memoria, ¿no? También podríamos haber cogido Yo que sé Gengars Yandum Bueno Un montón, ¿no? Desde Yo que sé Sableye Podríamos haber cogido un montón De Pokémon Pero bueno Ya os digo Para no complicarme la vida Como sé que Tiranitar más o menos Aguanta bien los golpes Y fijaros Este Tiranitar Con mordisco y triturar Pues este sí Este sí que va a hacer Bastante más daño, ¿vale? Aguantamos un poquito bien Los golpes De Mewtwo, ¿vale? Y ya directamente Pues vamos bajándole la vida Poco a poco Y así pues no tener que revivir todos Estaría bien No tener que revivirlos Ahora sí que me voy a ir Se me va Sí Se me va, se me va Bueno, tenemos Ahora mismo creo que quedan tres Si no estoy equivocado Así que vamos a seguir dándole mucha caña Y 220 segundos Voy a intentar esquivar el secundario ¿Vale? Que es este Que me acaba de lanzar Y así me quita bastante menos Y no moro con todas Porque es que al final Digo, voy a morir mis seis tiranitar Y esto Como que no está bonito, ¿eh? Que mueran los seis tiranitar Venga, va Seguimos Pim, pam, pim, pam Y ahora tocará esquivar el secundario Vale, como lo hemos visto venir Y así pues fijaros Si esquivamos, la verdad ¡Uy! Venga, hombre Si estaba esquivado Si estaba esquivado Nos han tangado, ¿eh? Nos han tangado de mala manera Vamos a esquivar un poquito Vamos por aquí Y ahora sí que hay que esquivar como sea Vale, yo sigo esquivando Porque ya no me fío, ¿vale? Le suelto otro triturar por aquí Vale, le queda muy poquito de vida Ya está en lo que viene siendo Pues en rojito A punto de caer, ¿eh? A punto de caer Vamos, que nos vamos Y me lo voy a comer este Porque me da igual Está puntito a puntito Le tiramos otro triturar Y ya va a caer seguramente Vale Qué nervios, que irons No quiero ni mirar Fijaros, estoy mirando a través de la cámara Y no quiero ver cómo baja Los puntos de combate Para no verlo ahora Fijaros que tiro el móvil para arriba, ¿vale? Para no verlo ya No quiero verlo No quiero verlo hasta que... Ahora Vale, al mirar a través de la cámara Es lo que hay, ¿eh? Tres revivires MT Hiperpoción 200.000 Me tiró un huevo de suerte Porque ha hecho una incursión de Snoglund Hace nada, prácticamente, ¿vale? Entre que llegaba aquí Y Keybrons Diez Honor Balls, ¿vale? Y ahora es el momento de la verdad Venga, a ver si me sale un poquito Un poquito Bueno, tampoco es que quiera El mejor del mundo Vaya castaña, Keybrons Vaya castaña de Mewtwo Madre de Dios O sea, ¿puedo tener más mala suerte? O sea, ¿os lo podéis creer, Keybrons? ¿Habéis visto que Mewtwo? Vale, nos ha atacado Uy No sé por qué Ni reaccionaba al móvil Bueno, voy a tirarle así Lo dejamos en pequeñito Vale, me ataca Lanzamos Tiro genial Yo creo que se va a venir ya con piña A la primera Porque es que esto Es una castaña de Mewtwo Madre mía A la tercera va la vencida, digo Digo que a la tercera va la vencida Madre de Dios Keybrons ¿Cuántos Mewtwo tendré que hacer Para que me salga uno Un poco decente? O sea, ya no estoy hablando de Ah, Keybrons Se me ha ido la olla Bueno Vamos a bajarle un poquito esto Y no voy a intentar No desperdiciar más bolas Porque si no Eh, qué castaña de Mewtwo Por favor, otra vez Keybrons No puede ser Keybrons No puede ser O sea, Keybron Para ¿Qué estás haciendo, tío? He desperdiciado un montonazo de bolas Aunque no lo parezca Siete me quedan solo Bueno, va Vamos a A capturarlo ya Va, atácame Nos ataca Lanzamos Este sí que es un tiro excelente Que es lo que buscaba todo el rato Pero me estaba Estaba banqueando Vale, nada Pues a lo mejor no quiere entrar Aún sin Por haberle llamado castaña ¿Sabes? A lo mejor por haberle dicho Eh, castaña de Mewtwo Pues a lo mejor dice Pues ahora no entro Keybron Y te fastidias Keybrons No veas, tíos O sea, qué decepción Os lo digo de verdad Que bajón me ha dado Por favor 2.202 puntos de combate Recordemos que el 100% es 2.275 Lanzamos No le he dado Le he dado en el hombro No le he dado No le he dado en la cabeza Pero bueno Uno Dos Y se sale otra vez ¿Cuántos quedan? 5 bolas Le voy a tirar otra piña Y luego ya no arriesgo más Bueno, que de todas maneras No arriesgar Bueno A lo mejor se sale igual ¿Sabes? No tiene nada que ver esto Venga, ahora Oh, Dios Vale, me ataca Lanzamos Este es un tiro En el hombro Otra vez Keybron Qué manco estás Por favor Uno Y nada Se sale Pues nada, Keybrons Le vamos a tirar dorada A ver si se quiere quedar Pero es que vamos Es que Es que Qué decepción Por favor Os lo juro Keybrons Qué bajonazo me he llevado Me hubiera gustado Que hubiera salido Nada Un poco bueno Tampoco quiero Hala Y ahora salta ¿Os podéis creer Que se me va a escapar Keybrons? ¿Nos jugamos algo Que se me escapa? Tres me quedan, eh Ya veréis Voy a intentar hacer algún tiro bueno Porque esto Venga, va Para de botar Nos ataca Lanzamos Este es un tiro excelente Ahora si no quiere entrar ya Es porque no quieres, eh Uno Dos Y tres Se viene Mewtwo Se viene Mewtwo De 2202 Pedazo De Mewtwo Por favor Vaya castaña Pero bueno, Keybrons Es un Mewtwo ¿Qué le vamos a hacer? O sea O sea Qué mala suerte tengo, ¿no? Keybrons Con lo que ha costado Vale, Keybrons Os tengo que comentar, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis dicho ¿Cómo puedes tener tantos caramelos de Mewtwo? Pues básicamente le he ido tirando raros Vale, le he ido tirando caramelos raros Yo no tengo 51 caramelos de Mewtwo Como sabéis bien Los otros dos Mewtwo Los cogí con vaya piña Que serían, pues, seis caramelos Más este tres Tendrían nueve caramelos ahora mismo No tendría más Pero fijaros O sea No es que Me decían el otro día Ok, Keybrons Te están dando pases ex cada momento No, no, no Este es el tercero Este es el tercero, ¿vale? Y os lo quiero enseñar aquí Para que lo veáis, ¿vale? Que llevo Tres vistos Tres atrapados El resto Son caramelos raros ¿Vale? Que le he ido poniendo Por ejemplo Yo cada vez que paso De los 300 caramelos Como ahora A lo mejor ahora es el caso ¿Vale? Tenemos 315 Pues estos 15 ¿Directamente qué hago? Pues se los doy a Mewtwo ¿Por qué? Pues porque llegará algún momento Que algún Mewtwo de los míos Pues lo chetaré ¿Vale? No sé cuál Pero bueno, veis Le voy dando Un pum Hasta que me quedo aquí arriba Con 300 Y así, pues vamos Si no lo doy a Mewtwo Lo doy a otro legendario Que ya no esté En el panorama ¿Vale? Por ejemplo Ahora a Rayquaza No le doy caramelos raros Pero por ejemplo Sí que le doy a Kiogre Porque como ya no va a salir más Hasta vete a saber cuándo Pues entonces le voy dando ¿Vale? Me quedan 310 Pues esto 10 veces más Se daría Esto es lo que hago Básicamente No es que me haya salido Un montón de pases ex Que luego confundimos Y no, no, no es así Bueno, Keybrons Hasta aquí Hasta aquí el vídeo de hoy Ya os digo Perdonadme Perdonadme Porque algunos de vosotros Por este Mewtwo Que claro No tenéis a ningún Mewtwo Y diréis Jo, Keybron Pues ya me lo hubiera quedado yo Ojalá Ojalá pudiera Hubiera intercambios Y pudiera regalar Pues eso Mis Mewtwo ¿Vale? Para los que no habéis podido conseguirlo Pero ya os digo Ha sido como un jarro de agua fría ¿Sabes? Venía con la intención De que por lo menos saliera de 80 de IW Una cosa Digo, yo que sé Un poquito más alto ¿Vale? Pues y me sale este Que digo Madre de Dios Pero si yo tengo uno de 78 Uno de 71 Y ahora me sale este Que es de 73 O sea, lo acabo de valorar 73 de IW Uff Ya os digo Ojalá pudiera regalarlos Porque hay mucha gente que no lo tiene Pero No sé, Keybrons Me he llevado un jarro de agua fría ¿Qué queréis que os diga? Yo no sé Soy así Bueno, Keybrons Espero que os haya gustado el vídeo A la tercera No va la vencida Espero que el siguiente Sea la cuarta ¿Vale? Lo grabaré para vosotros Claro que sí A la cuarta será la vencida Y uno de 90 de IW O más Ya veréis Deseadme suerte ahí Con un buen like al vídeo ¿Vale? Like, comentadme algo Suscribiros si no estáis suscritos Activad la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y sobre todo Keybrons Mucha Pero que mucha suerte En que os den un pase ex A todos Que tengo ganas de que lo repartan A todos Claro que sí ¡Vamos! Keybron Gamer Baila conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!